Con ilusión, Castillo se levanté, dos mil caer, cariño a fe, me desengañé, porque no fue. Nunca tanta fuerza imaginé. Yo creí, creí, y que siempre fui, con mi corazón te abandoné. Crecí después, ven que hay un sillo conmigo. Y a un hombre cruel me siempre oí, lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Que el muerto ocurrió, que ya no iba y vio, que mi corazón te abandonará. Y que el desierto, cariño, me dejó apartar, que mi corazón te abandonará. Y mis amores, con tus manos, siempre soñé, nuestro juventud, siempre soñé, nuestro juventud. La canción te abandonará. De un olor que te abarra. El universo, En su amor, donde mis casillas levanté, porque me encontré, con todo era vivir, con mi corazón. En su amor, donde mis casillas levanté, porque me encontré, con todo era vivir, con mi corazón.